¡Aplausos! No hay lugar a donde ir Que tú no me encuentres Me ves donde estoy Y arriba Y sabes quién soy Nada es oculto a tu mirar Conoces cada respirar Tu amor me encuentra Tu amor me encuentra Tú y yo soy por siempre Tu amor me encuentra Y me rodea Siempre me sostiene Un grito de alegría Nada otra Fuerza no hay En la inmensa creación Que me separe de tu amor Viviste aquí Y me dice perdón Y reviviste mi maldad Bajaste por mi libertad ¡Aplausos! Todos juntos Tu amor me encuentra Tu amor me encuentra Tú y yo soy por siempre Tu amor me encuentra Y me rodea Siempre me sostiene Tu amor me encuentra Tu amor me encuentra Tú y yo soy por siempre Como me encuentro, como me encuentro, siempre me fasciné Y cantaré porque tu amor me encuentra y aún en las tinieblas Cándole como tu es mi amor Cantaré porque tu amor me encuentra y aún En las tinieblas, cándole como tu es mi amor Tu amor me encuentra, tu amor me encuentra, tuyo soy por siempre Tu amor me encuentra y me rodea, siempre me fasciné Tu amor me encuentra, tu amor me encuentra, tuyo soy por siempre Tu amor me encuentra y me rodea, siempre me fasciné Porque tu amor me encuentra y aún en las tinieblas Cándole como tu es mi resto Cantaré porque tu amor me encuentra y aún en las tinieblas Cándole como tu es mi resto Mi resto ¡Gracias Dios! ¡Fuerte ese aplauso al Rey!